Hola que tal amigos de youtube Bien en esta ocasión con un nuevo video para el canal Les vamos a enseñar de que manera optimizar Y acelerar nuestro Windows 7 Ya se que en el titulo he puesto Windows 7 Por este tutorial También tiene funcionalidad con Ya Windows 8 y Windows 10 Bien También tengo que decir que para esto no utilizaremos Ningún tipo de programa Ya que esto lo haremos con los programas que trae por defecto Nuestro sistema de Windows Y también tengo que decir que Esto no es 100% ya que nada funciona Al 100% pero si puedo dar testimonio De que esto tiene una funcionalidad De un 80 a un 90% Ya que yo mismo lo he comprobado Así que sin más nada que decir vamos a acelerar El sistema de nuestra computadora Así que vamos al video tutorial Bien lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro Inicio Y acá en la parte derecha Debe de salir una función Ejecutar Si no la tienen al igual que yo Vamos acá a la parte de búsqueda Y escribimos ejecutar Bien hacemos clic Acá en ejecutar Y no estará saliendo esta barra Vamos a escribir Por ciento Temps Por ciento Lo que tenemos que hacer Para escribir el por ciento Para los que no saben Es presionar la tecla Shift Y darle a R5 De la parte superior De nuestro teclado Bien Y ahí nos va a salir Lo que es El símbolo de por ciento Bien Si tienen problemas con este En la descripción Estaré dejando Este Código Para que lo copien Y lo peguen Acá Ya se vamos a aceptar Y automáticamente Nos estará abriendo Una ventana Donde nos estará saliendo Un sinnúmero de archivo ¿Qué pasa con este sinnúmero de archivo? Que son documentos Que nuestro Windows Va archivando Ya sea de instalaciones De programas que hacemos Pero debemos de saber Que todos estos archivos Son basura Y no tienen ninguna funcionalidad En nuestro sistema No más Que Calentizarlo Ya que no tienen ninguna utilidad ¿Qué vamos a saber? Que lo vamos a borrar todo Vamos Y presionamos Control E Y así vamos a seleccionar todo Clic Y damos a Eliminar Damos así Y eliminamos Toda esta basura Que se lentiza Nuestro sistema De nuestro Windows Bien Esperamos A que borre En dado caso En su caso Si le presenta Un cuadro Diciendo que Hay algún documento Que no se puede eliminar Simplemente Dan a rechazar Y dejan ese documento Ya que Puede ser que Sea de un Programa Que esté en ejecución O que si sea necesario Para el sistema Pero no se asuste No hay ninguna consecuencia Ni ningún problema Con eliminar Todos estos archivos Basura Bien Vamos a Omitir Bien Como pueden ver Acá Ya he borrado Un sinnúmero De basura Y ya con esto Simplemente Cerramos Y ya hemos acelerado Un poco más Nuestro sistema Vamos a la siguiente Función Vamos nuevamente A inicio Y escribimos Ejecutar Nuevamente Ejecutar Bien Bien Damos clic En ejecutar Y escribimos El siguiente código Que también estará en la descripción De este video El cual es MS Configs Bien Escribimos MF Configs Como lo vemos acá Y vamos a aceptar Este nos estará abriendo De igual manera Otra ventana Lo que debemos de hacer Es ir acá A arranque Luego vamos a Configuración avanzada Y en esta parte Vamos a seleccionar Y dar clic En número de procesadores Damos clic Y en esta parte Vamos a seleccionar El número máximo Que nos presente Si le presenta Un 5 Un 6 Un 7 Pues seleccionan El número máximo Como a mí me aparece un 2 Pues seleccionaré el 2 Y en esta parte También vamos a seleccionar Cantidad de memoria Pues la seleccionamos Y damos al número máximo Bien Como pueden ver Ya aquí está el número máximo Porque ya lo he colocado Pero en su caso Le puede aparecer X número Y lo llevan al máximo Para darle La mayor cantidad de memoria Al sistema Vamos a aceptar Aceptar Y aquí nos va a poner Para pedir reiniciar El sistema No lo reinicien Ya que en mi caso También si lo reinicio Estoy grabando Y se va a cortar La grabación Y en su caso No podrán terminar El videotutorial Pues simplemente Vamos a salir Sin reiniciar Bien Ahora vamos Al siguiente paso Y para eso Lo que tenemos que hacer Es ir nuevamente A inicio Y vamos a Todos los programas En esta parte Vamos a buscar La carpeta Llamada Accesorios Y luego Buscamos Otra carpeta Herramientas De sistema Hacemos clic Y vamos A este símbolo Al cual se llama Fragmentador De disco Hacemos clic Bien Hacemos clic Y en esta parte Lo que tenemos que hacer Es seleccionar El disco C Ya que en el disco C Es que está instalado Nuestro window También lo pueden hacer En otros discos Puede ser en el E Que en mi caso Es la partición Que yo tengo Y donde tengo El mayor de mi contenido Pero como queremos Acelerar Vamos a A limpiar O a fragmentar El sistema Donde tenemos Nuestro window Bien Nos seleccionamos El C Que por lo general Aquí que está Y vamos a Analizar disco Bien Puede tomarse un tiempo De la misma manera Que va a depender De la velocidad De tu computadora Y vamos a esperar A que te analices Pueden paralizar Yo voy a paralizar La grabación Para no alargar Tantos videos 20 minutos después Bien Como pueden ver Una vez terminado El análisis De disco Por acá Me presenta 3% fragmentado Bien Independientemente De la cantidad De por ciento Que le muestre A ustedes Vamos a Desfragmentar disco Hacemos clic Y nuevamente Tendremos que esperar Otro proceso De análisis Pero puedo decir Que si quieren Ahorrarse Verdad La parte del análisis Pueden ir directamente A desfragmentar disco Yo también lo hago así Yo vuelvo a esa parte Pero lo normal Y lo recomendable Es analizar Antes de Desfragmentar el disco Claro está Entonces yo verá Para usar el video Nuevamente Para no alargarlo tanto Y una vez Esto analice Volveremos 346 minutos Más tarde Bien Una vez Esto esté Desfragmentado Lo que tenemos que hacer Es ir a cerrar Y simplemente Cerramos Y con esta parte Ya hemos terminado Esta función Entonces vamos A la siguiente Lo que tenemos que hacer Es ir de nuevo A inicio Y vamos Recuerden que Esto dura mucho Pero es recomendable Y La recompensa es buena Ya que nuestro sistema Va a moverse De una forma más rápida Bien 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 Nuevamente digo Vamos a inicio Vamos a todos los programas Vamos a la Carpeta de Asesorios Y vamos a esta Función De herramientas De sistema Perdón Y luego vamos a Liberador de espacio Liberador de espacio En disco Hacemos clic Y acá no estará saliendo Verdad Vamos a elegir Como dije anteriormente El disco local C Ya que aquí está Nuestro Windows Pero si ustedes Lo quieren hacer Ya que es el principal Lo pueden hacer En el E O en el D Pero Lo recomendable Y lo principal Es hacerlo Donde esté el sistema Entonces vamos a aceptar Acaba A escanear O sea Va a analizar Entonces Esperamos que analice Esto por lo general No tarda mucho Por eso No voy a paralizar El video Bien Bien Creo que si se va a tardar Por lo tanto Lo que tienes de tiempo Vamos a paralizar Este video Y volvemos Cuando ya haya terminado 346 minutos Bien Una vez Termine el análisis No va a aparecer Esta ventana Y aquí Lo que tenemos que hacer Es seleccionar Todo Todo Para eliminar Los archivos No deseados Por lo general Pueden ver Que aquí se me informan De errores Cosas así Una cosa que tengo que resaltar Es por ejemplo Acá La papelera Si la dejan marcada Todo el contenido Dentro de la papelera Va a desaparecer En dado caso Que ustedes tengan Algo dentro de la papelera O algún archivo de interés Que quieras recuperar La desmarcan Pero yo Como no me interesa Este giga y pico Que tengo en la papelera Pues lo voy a eliminar Ya marcamos todo No hay ningún problema Con marcar todo Solamente hay que resaltar El archivo de la papelera Y vamos a Aceptar Vamos a eliminar El archivo Esperamos Que Este libere Para realizar el video Nuevamente Y luego de este Solamente resta Hacer el último grupo Por así decirlo El cual es El que más Funcionalidad El cual es El que más Funcionabilidad Tiene Y es El que más resultado Da Pero tiene unos Efectos secundarios Lo que le vamos a ver A continuación Bien Automáticamente termine No tuve ni que paralizar Podemos ver Que Desaparece la casilla Bien Pues ya este proceso Ha terminado Bien Para nuestro último truco Y que considero Más recomendable Lo que tenemos que hacer Es ir a inicio Vamos a inicio Y vamos acá A nuestro equipo Izquierdo Propiedades Aquí lo que tenemos que hacer Es ir a la parte izquierda Y vamos a Configuración avanzada De nuestro sistema Aquí vamos a Configuración Que es la primera opción Que sale Y como pueden ver acá Por defecto Viene marcada La primera opción Que dice Dejar que Windows Elija La configuración Más adecuada Para el equipo Y por ende Trato de seleccionar Todas las funciones De Windows Bien Que vamos a hacer Entonces Vamos a marcar La tercera Y automáticamente Windows Va a desmarcar Todas estas Ya sea el Aero O sea Funcionabilidades Del mouse Todas estas cosas Que requieren El procesamiento Para que nuestro sistema Sea más rápido Vamos a acertar Y esperamos A que este se aplique Bien Automáticamente Aplique Nos podemos dar cuenta De que Este es un efecto Secundario Si Nuestro Windows Esta super Pero super Más rápido Como pueden ver aquí Es notable La velocidad Que adquiere Nuestro sistema Pero un efecto Secundario Como dije anteriormente Es que nuestro Windows Toma un aspecto Clásico Como pueden ver Aquí Tenemos un aspecto Clásico Quienes no les moleste Este aspecto Que va a tomar Nuestro Windows Pues la verdad Va a tener Una computadora Mucho más rápido Así que También pueden Ya si les molesta Verdad Un poco Esto pueden ir A personalizar Y elegir un tema Elegir un tema Para O sea Elegir un tema Para enmascarar Este estilo Que va a tomar Nuestro Nuestro sistema Pero bien Si no les gusta Y lo quieren quitar Lo que tienen que hacer Es ir De la misma manera A propiedades del sistema Configuraciones avanzadas Desde mismo Configuración Y Seleccionan la primera opción Y le dan A aceptar Esperan que ejecute Y automáticamente Nuestro sistema Va a tomar La postura Para lanzar El estilo Anterior Como pueden ver Acá Ya mi sistema Ha tomado El estilo Anterior Si se que se ve mejor Nuestro sistema Con el aero Y todo eso Pero si lo que quiere Es un sistema Más rápido Pues tendrá Que sacrificar Toda esta belleza Y simplemente Activarlo Bien Como última opción Puedo decir Que si quieres Activar este truco Pero no teniendo La misma funcionalidad Sino con menos fuerza Puedes ir De igual manera A configuración Y seleccionar La cuarta opción Donde dice personalizar Y desmarcar Las primeras ocho Y aquí solo estará Quitando las animaciones Y los efectos Del mouse Que requieren De algún tipo De procesamiento Y nuestro sistema Va a funcionar Más rápido Yo recomiendo esta Si no te gusta El estilo Lo que va a tomar Tu sistema Seleccionar La opción Personalizar Y desmarcar La primera ocho Bien Esto ha sido todo Espero que les guste Y se suscriban A este canal Para que estén viendo El nuevo contenido Que estare subiendo El cual Es muy variado Si lo entiendo Pero Sin más nada que decir Hasta el próximo video No es una cosa No es una cosa Si no te gusta